Los máximos exponentes del deporte más mexicano invitaron al Congreso Nacional Charro 2023 Jorge Negrete, que se llevará a cabo del 9 de noviembre al 3 de diciembre en el Estadio 20 de Noviembre del Estado de San Luis Potosí. ¿Qué tal amigos? Los saludos del servidor Alejandro Goñi Rojo. En esta ocasión para hacerles una cordial invitación al Congreso y Campeonato Nacional Charro Jorge Negrete 2023, que se llevará a cabo en el Estado de San Luis Potosí. Queremos invitar a toda la afición charra a que venga del día 8 de noviembre al 3 de diciembre a gozar de la más mexicana de nuestras fiestas, que es el Congreso Nacional Charro, que se llevará a cabo en el Estadio 20 de Noviembre. Ahí nos vemos, vengan con las ganas de divertirse, les aseguro que pasarán un tiempo fenomenal. ¿Qué tal? Los saludos a sus amigos del Rancho Los Tres Potrillos, actuales campeones nacionales. Para hacerles una cordial invitación al Congreso y Campeonato Nacional Charro Jorge Negrete, que se llevará a cabo en San Luis Potosí, de las fechas 8 de noviembre al 3 de diciembre. En el Estadio 20 de Noviembre. Nos esperamos. No falta. 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 Gracias.